Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Juan Pablo González, licenciado en letras y coordinador general del ejercicio profesional supervisado EPS de la Facultad de Humanidades. Esta tarde les agradecemos su asistencia virtual a la certificación para asesores y revisores, examinadores de ternas, examinadoras y comités evaluadores de licenciatura y profesorado de la Facultad de Humanidades programado por el Departamento de Extensión. A continuación me voy a permitir presentar a las autoridades que nos acompañan y que siempre tienen a bien apoyar los procesos educativos y administrativos desde las modalidades virtuales para responder a esta nueva normalidad. En primer lugar al maestro Walter Ramiro Mazariegos Violi, decano de la Facultad de Humanidades, quien siempre está al tanto de apoyar estas disposiciones para beneficio de los docentes de la Facultad de Humanidades. A los señores miembros de la Junta Directiva de la Facultad de Humanidades, a la maestra Ana Lucía Estrada Domínguez, secretaria académica de la Facultad de Humanidades, al licenciado Santos de Jesús Dávila, director del Departamento de Extensión, a la licenciada Roberta Solórzano, coordinadora del voluntariado de la Facultad de Humanidades, a los integrantes de la Comisión del Medio Ambiente y Voluntariado de la Facultad de Humanidades y a la licenciada Luvia Guerra y a la licenciada Orfa Noemí de León, quienes acompañan esta tarde para disertar los temas acerca del quehacer del asesor, el quehacer del revisor, luego veremos la parte para el voluntariado y pues iremos completando la agenda con la participación de cada uno de los compañeros. A continuación me voy a permitir compartir la pantalla para que la licenciada Luvia Guerra tenga bien comentarnos respecto a cuál es el quehacer del asesor durante el proceso de revisión de EPS y durante el proceso de elaboración del líquido. Tengan ustedes muy buenas tardes, muchas gracias a cada uno de los docentes por estar presentes en esta dinámica virtual y la idea del departamento de extensión es servirles de la mejor manera y tratar de pulir todas las dudas que puedan estar en el aire. Asimismo, me permito comentarles algo que ustedes en la descripción del video tienen un enlace para una carpeta de Google Drive. En esta carpeta nosotros hemos colocado, en primer lugar, esta presentación que ustedes tendrán a continuación, que ustedes tendrán a ver a continuación y en segundo lugar tenemos un enlace, un archivo que es donde está una extracción de la guía, una extracción de la guía 2019 que les servirá sumamente de apoyo para los procesos de elaboración del EPS y eso ustedes lo tienen, el enlace lo tienen ustedes directamente en la descripción del video. El enlace para el formulario de asistencia se enviará a su debido momento. Tengan ustedes muy buenas tardes, muchas gracias por su asistencia virtual y dejo en el uso de la palabra la licenciada Luvia Guerra, solo si me permiten un segundo para compartir la pantalla y así ya la licenciada Luvia tendrá bien pues dar por inicio esta certificación para docentes titulares e interinos. Muy buenas tardes, es un gusto para mí poder dirigirme a ustedes, agradezco al departamento de extensión por tomarme en cuenta el día de hoy vamos a ver el qué hacer de los asesores según lo establecido en el normativo, es la base legal la que nos va a ir indicando qué es lo que tenemos que hacer. Asesor, ese es en el normativo que está actualmente autorizado, artículo 15, asesores del EPS son los profesionales nombrados por junta directiva de la Facultad de Humanidades a propuesta del decano según nómina que presenta el director del departamento de extensión proveniente de los directores de departamento y escuela para realizar en acción directa con los estudiantes el proceso del ejercicio profesional supervisado de acuerdo con las especialidades de las carreras que sirve la Facultad de Humanidades. Artículo 16, funciones de los asesores. En el artículo 16.1 dice solicitar al estudiante asesorado la copia de la constancia de participación de la propedéptica del EPS la cual deberá tener no más de un año de vigencia. 16.2, orientar a los estudiantes en cuanto a las instituciones que tienen incidencia educativa en que pueden solicitar ser aceptados como EPSistas cuidando la especialidad de formación de cada uno. Es responsabilidad entonces de cada asesor orientar a los estudiantes a qué dependencias o instituciones ellos pueden dirigirse para llevar a cabo su EPS. Aprobar los planes presentados por los estudiantes que le hayan asignado acerca de las distintas fases del EPS. 16.4, velar porque los estudiantes realicen los planes de trabajo presentados. En muchas ocasiones los estudiantes empiezan a trabajar y no tienen los planes. Entonces, por eso se desvían del trabajo. No llevan también un cronograma de actividades. Llevar el registro de asesorías y evaluaciones de cada fase, informes de avance, tanto individual como de grupo de sus estudiantes. Hay que atenderlos de manera individual, pero hay que atender a todo el grupo de asesorados. 16.6, visitar periódicamente al estudiante para conocer su accionar y darle las orientaciones técnicas correspondientes. 16.7, evaluar cada una de las fases del EPS de los estudiantes a su cargo. No esperar que vayan avanzando, ¿verdad? Este, para después que ya lo tengan completo, revisar. Es responsabilidad de nosotros ir evaluando cada fase para que puedan pasar a la segunda, ir haciendo las correcciones que sean pertinentes. 16.8, presentar sugerencias al coordinador general de EPS que incidan en el plan general de actividades y otros aspectos vinculados al EPS. Muchas veces nosotros tenemos buenas sugerencias y no las hacemos llegar. Hoy tenemos a un representante que es joven, dinámico, pero hay que él puede escuchar todas las sugerencias que nosotros con nuestra experiencia podamos brindarle. 16.9, cuidar que el texto del informe que se va integrando por el estudiante con la realización de cada fase se elabore según las especificaciones técnicas dados en la propiedad ética y el texto guía del EPS. En la guía del EPS ustedes saben que ahí están las normas de qué tipo de letra, cuánto tiene que ser el interlineado, qué tamaño de letra, eso nosotros también tenemos que orientar a los estudiantes, aunque ellos ya hayan recibido el propiedéutico, es nuestra función darles ese acompañamiento. 16.10, resolver con el coordinador general de EPS los problemas de los estudiantes que reincidan en faltas al normativo. 16.11, orientar a los estudiantes respecto a la individualidad de sus informes en proyectos conjuntos en cuanto a la estructura, contenido, forma, fondo, ortografía y redacción de los informes finales. No puede ser que los estudiantes presenten el mismo informe, la misma información, aunque sean buenos amigos, los informes son individuales. Es un trabajo ya a nivel profesional. 16.12, asistir a las reuniones periódicas ordinarias y extraordinarias convocadas por el coordinador general del EPS con el objetivo de actualizarse en la formación relacionada con el EPS en las líneas de acción de su departamento o escuela para orientar a los estudiantes en la realización de proyectos que la situación actual requiere. 16.13, emitir dictamen de aprobación del informe final para solicitar nombramiento de revisor al departamento de extensión en el caso que el EPS sea requisito de graduación. 16.14, devolver a la dirección de extensión aquellos nombramientos de asesoría que tengan más de seis meses de haber sido recibidos y cuyos estudiantes no se hayan presentado a recibir algún tipo de información. Muy bien, ahora les hablará el licenciado... Muchísimas gracias a la licenciada Lubia por esta explicación y por esta explicación muy puntual acerca de la función de los asesores y cuáles son las obligaciones que tiene cada uno de nosotros quienes puede cumplir como asesor. Ahora pasaremos a la parte de los revisores y para ello dejaré en el uso de la palabra a la licenciada Orpa de León. Licenciada, muy buenas tardes. Gracias por apoyar siempre al departamento de extensión y la dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias licenciado Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Quiero saludar a todos los profesionales que están conectados en este momento ya que demuestran el interés para culminar el proceso de los estudiantes. Es un proceso muy importante en el cual ellos pues con esto culminan previo a optar a la sustentación de su privado. Vamos, en este momentito les voy a comentar la función de lo que es un revisor. ¿Qué es un revisor? El revisor es el profesional nombrado por junta directiva de la Facultad de Humanidades a solicitud de los directores de departamentos y escuelas, encargado de revisar el informe final presentado por los estudiantes con dictamen favorable del asesor respectivo. Aquí cabe recalcar, apreciados profesionales, que si no lleva el dictamen del asesor, obviamente no le van a nombrar revisores. Entonces es bien importante estar al tanto del proceso del estudiante para ir pendiente de cómo va su papelería para poder firmarles esa carta y así ellos puedan solicitar el nombramiento de su asesor. ¿Cuáles son las funciones de los revisores del informe del EPS? Esto es bien importante que por favor se tomen cuenta ya que este es como que ya está hecho el trabajo porque el asesor, como ya lo explicó licenciada Lubia, es la que lleva como que todo el proceso desde el inicio, desde ver que haya llevado la propiedéutica, la observación y todo lo que haya observado, comunicó y luego pues ya viene esta parte tan importante como es la de los revisores. Los revisores son parte fundamental de este proceso porque según el artículo 18 la función de los revisores del informe del EPS son 18.1 cumplir con el plazo de un mes calendario para resolver según fecha de nombramiento previa a cumplir con lo requerido. O sea que si tiene un mes calendario para resolver desde la fecha que les dan cuando ustedes van a recibir la carta de asesor, de revisor, perdón. Muchas veces los estudiantes se atrasan, pero la fecha que tiene el nombramiento es a esa que tiene validez. Entonces ahí sí que el asesor tiene un papel bien importante en decirle, miren, cuando le den su nombramiento, por favor usted busque o llame, de alguna manera comuníquese con su revisor porque hay tiempos establecidos y aquí está según el normativo. El 18.2 es revisar el informe en cuanto a la redacción, estructura y contenido de acuerdo con los requisitos establecidos en el texto guía del EPS. El revisor ya recibe un trabajo realizado, ya finalizado. Entonces revisa lo que es la redacción, que muchas veces a veces cuando estamos como asesores hay cositas mínimas que se nos pasa. Entonces pues obviamente otros ojitos pues lo ven de otra manera. Y entonces esa es una de las funciones, el revisar la redacción que sea congruente a lo que está escribiendo, la estructura, o sea, el orden que tenga en relación a la guía. El 18.3, emitir dictamen conjuntamente con asesor para proceder a solicitud de examen en el caso que el EPS sea requisito de graduación. Es bien importante tener esa comunicación muchas veces con los asesores para tener no solo los tiempos de cómo llevar este proceso, sino que también para emitir el dictamen, porque muchas veces es necesario que se tenga esta comunicación para poder emitir el dictamen, para que ellos pues obviamente previo a su examen de graduación puedan tener estos requisitos. Continuando con las funciones de los revisores, el 18.4, devolver por escrito al asesor el informe revisado en el caso que no se apegue a los requisitos establecidos para la redacción y presentación del informe. Los casos especiales deberán ser notificados a la dirección de extensión. Pues ustedes, yo creo que muchos tienen experiencia y otros pues están iniciándose, pero siempre van a haber casos especiales. Entonces es bien importante también esa comunicación con la dirección de extensión. Para devolver por escrito al asesor este informe, tiene que estar apegado a lo que establece el normativo. O sea que, por favor, cuando pues los nombren como revisores, tomar en cuenta estas funciones que son bien importantes para el proceso de los estudiantes en relación previo a que ellos soliciten la sustentación de su privado. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Orfa de León y agradecerle a sí misma a la licenciada Luvia Guerra por este aporte desde su experiencia como asesoras y como revisoras en los procesos DPS. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras que envían sus saludos por medio del chat del canal de YouTube de la Facultad de Humanidades. Agradecerle también a la compañera Ligia Miranda, quien está apoyándonos siempre en la parte tecnológica. Muchísimas gracias, Ligia. Y recordarle a los compañeros que en el chat se colocó un enlace electrónico donde ustedes pueden descargar la presentación que ustedes están viendo en este momento y a su vez pueden descargar el extracto de la guía 2019 que les servirá para el proceso de elaboración del informe DPS en el paso a paso. Entonces, ese extracto ustedes lo tienen ahí a su disposición para que lo puedan descargar. El enlace electrónico aparece en el chat, en el chat del canal de YouTube y reiterar el agradecimiento. A continuación, escucharemos a la licenciada Roberta Solórzano respecto a el voluntariado y cuáles son las directrices que están normadas por la Facultad de Humanidades respecto al voluntariado. Adelante, licenciada. Muy buenas. Buenas tardes. Gusto saludarles a todos los que están presentes en esta capacitación. Entonces, con respecto al voluntariado que se maneja de la Comisión de Medio Ambiente de Atención Permanente. En el inciso 7.2 del punto séptimo del acta 7 de 2016 de sesión de junta directiva de fecha 11 de febrero del 2016, indica que el voluntariado constituye toda acción de beneficio social realizada, además del proyecto ejecutado en la institución. También indica que se identifica el apoyo que se ha brindado a la comunidad e institución beneficiada. Siempre con base en el inciso 7.2 del punto séptimo del acta de 7 de 2016 de junta directiva. Se hace una descripción de lo que es específicamente el voluntariado. El voluntariado es la descripción de la acción de beneficio social realizada, además del proyecto ejecutado en la institución. Se identifica el apoyo que se ha brindado a la comunidad e institución beneficiada, el cual puede consistir en las actividades de reforestación de áreas comunales o municipales, limpieza y conservación de fuentes naturales de agua, senderos ecológicos, eliminación de basureros ilegales, recuperación de áreas para la recreación o deportes u otras actividades similares. Otras actividades de beneficio social pueden estar relacionadas con el apoyo de la construcción, remozamiento y mantenimiento de la infraestructura educativa. También puede consistir en la participación del o la EPECista en campañas específicas promovidas por la facultad en beneficio de la población guatemalteca ingeniera. Entonces, teniendo en cuenta esta definición y la descripción del voluntariado, pasamos a lo siguiente. Conforme a lo indicado en el párrafo anterior y en congruencia con la urgente necesidad nacional sobre los temas ambientales que realmente se han considerado, se han estudiado y se han analizado, la Junta Directiva de la Facultad de Humanidades, siempre con base en el inciso 7.2 del punto séptimo del acta 7 de 2016, de sesión de Junta Directiva de fecha 11 de febrero de 2016, manifiesta la importancia y postura de la Facultad de Humanidades al respecto. Por lo tanto, la Junta Directiva de la Facultad de Humanidades ratifica que a partir del año 2019, el único tema de voluntariado autorizado y temas especiales aprobados por el Departamento de Extensión y revisados a conformidad por la Comisión de Medio Ambiente y Atención Permanente de la Facultad de Humanidades es reforestación con sostenibilidad. Entonces, basados en esta ratificación, ahorita les vamos a exponer algunos puntos especiales con respecto específicamente al voluntariado. Existen casos extraordinarios que también son parte del voluntariado, pero estos casos especiales se trabajan directamente con el licenciado Santos de Jesús Dávila, director del Departamento de Extensión, y son específicamente dos casos, voluntariado en infraestructura o voluntariado en compra de terreno. Siempre estos dos casos que son extraordinarios de voluntariado se tramitan, se gestionan y se avalan directamente con el director de extensión. Aquí la Comisión de Medio Ambiente pues no tiene responsabilidad directa sobre estos casos. Entonces, a partir del mes de mayo del año 2017, el programa de voluntariado en reforestación es realizado de manera individual o de grupo. Siempre se motiva que los estudiantes pues hagan sus actividades de una manera grupal, pero también se permite de manera individual y consiste específicamente en dos fases. Es muy importante que tengamos nosotros muy claro cuáles son estas dos fases para poder orientar de la manera de vida a los estudiantes epecistas y también en el proceso de revisión y evaluación de EPS. La primera fase consiste en que cada epecista contribuye al programa de reforestación plantando 250 árboles, cada uno, cada epecista, y la correspondiente actividad de sostenibilidad de la plantación en áreas del departamento donde estudió. Entonces, aquí debe quedar muy claro, ¿verdad? Es la colaboración del epecista en el programa de reforestación sembrando 250 árboles con la correspondiente actividad de sostenibilidad. Perdón, que deben de dejarla bien definida. Posteriormente les voy a explicar que tenemos tres propuestas de sostenibilidad y es en áreas del departamento donde estudió. Aunque actualmente con lo de la pandemia tenemos una que otra consideración con respecto a la movilización de los estudiantes, ¿verdad? Y la segunda fase es específicamente que tiene que ver mucho con lo que son los, el quehacer del humanista. Y es la ejecución de la jornada de educación ambiental, que es facilitar un tema por grupo de estudiantes a estudiantes de nivel primario. Se recomienda de cuarto a sexto primaria, básico, diversificado, que puedan ser atendidos. Y también, o puede ser también, personas comunitarias. Lo que se recomienda es que por cada cinco epecistas se trabaje un salón de clases. O si es de manera individual, tendrían que trabajar una actividad de educación ambiental para poderla realizar. Entonces, teniendo muy en claro estas dos fases del voluntariado, pasamos a la siguiente información. Se procura primordialmente que la reforestación se realice en terrenos de beneficio colectivo, comunitarios o municipales. Pero sabemos que se van reduciendo esas áreas donde se pueda reforestar, donde también se permite que se haga en propiedad privada, si se cuenta con el compromiso expreso del propietario, a garantizar la sostenibilidad de la reforestación por al menos tres años. Siendo presentado de manera legal por medio de documento de abogado y notario. Entonces, cabe resaltar, ¿verdad?, que pueden hacer la reforestación tanto en áreas de beneficio colectivo, municipales o comunitarios, o si no también hacerlas en propiedad privada, siempre que en propiedad privada se pueda contar con un documento de manera legal por medio de abogado y notario. Hay que aclarar algunas cosas, ¿verdad?, y tomar en consideración realmente algunos aspectos que son de suma importancia. El voluntariado debe ejecutarse paralelamente a todas las fases del EPS. No, en ningún momento se ha indicado o encontrará usted un documento donde se indique que deben hacerlo previamente a iniciar todo su proceso de EPS, o hacerlo al finalizar el EPS, o que deban hacerlo cuando le corresponda trabajar el capítulo 5 del EPS. Eso, todas esas tres concepciones son incorrectas. Lo correcto es que el voluntariado debe ejecutarse paralelamente a todas las fases del EPS. Tener en cuenta que el voluntariado debe ser debidamente planificado, ejecutado y evaluado por el asesor durante el periodo autorizado de ejecución. Es la única persona que tiene a su cargo el monitorear el voluntariado que sea planificado, ejecutado y evaluado. Toda gestión o solicitud a realizar por el EPSista, la única persona que puede firmar con visto bueno o respaldarle es el asesor con su firma y con su sello. En ningún momento ni hay otra persona que esté autorizada para avalar ningún aspecto que tenga que ver con el EPSista, y mucho menos pues alguien de la Comisión de Medio Ambiente o del Departamento de Extensión. Es específicamente el asesor el único que tiene esa potestad. Para la realización del voluntariado sí existen tiempos y momentos específicos, precisamente por la temporalidad de la lluvia. Y para dejar en claro, para tener más claro este tema, aquí les presentamos una gráfica del Departamento de Guatemala y la información básica. Para hacer siembras en tierra de árboles, se contempla una temporalidad que tiene que ver con la lluvia. Se pretende que entre las fechas del primero de mayo al 15 de agosto de cada año se puedan hacer las reforestaciones. Algunas veces se puede alargar un poco el invierno, pero lo más aconsejable es que se hagan las reforestaciones, la siembra de los árboles en tierra durante este periodo. No se autoriza, ni se avala, ni se respalda que se puedan realizar en los periodos de septiembre a mayo, abril mejor dicho, porque es la temporada de sequía. Entonces ahí sí se garantiza que los árboles se mueran, no aguanten el verano. Y pues sería un trabajo de balde que no está relacionado con la campaña de reforestación de la Facultad de Humanidad. Por eso dejar bien en claro esta temporada de reforestación. Existen tres regiones en el país que mantienen una temporada lluviosa de 10 meses del año. A ellos sí se les puede alargar esta temporalidad de siembra, que son Petén y Zaval y el norte de Alta Verapaz. También existen casos especiales de reforestaciones e indicaciones y temporalidades diferentes a las que les estoy mencionando, que son específicamente en tierra. Y estos son los casos especiales de la siembra de mangle, que se hace en la costa sur y atlántico, el bambú, que se hace en las cuencas de los ríos y el tul, que se hace en las cuencas de los lagos. ¿Por qué? Porque en diferente temporada que se siembran estas especies de árboles. Entonces, con estas especies tenemos otras indicaciones y otra temporalidad. Entonces, que quede muy en claro esta información. Para evidenciar y garantizar que la siembra sea ejecutado de una manera correcta y para poder contabilizar, incluso en algún momento poder ser sometidos a supervisión de parte personal de la Comisión de Medio Ambiente, es necesario identificar las áreas, sobre todo las plantas sembradas. Por lo tanto, cada estudiante debe demandar a reproducir o elaborar 250 etiquetas de material biodegradable. Este es papel pon, que puede aguantar una temporada puesta y que después se biodegrade y sea amigable con el medio ambiente. Deben dejar identificados sus 250 árboles plantados con estas etiquetas. El tamaño aproximado sugerido de la etiqueta de dos pulgadas por tres y medio. Y deben ser colocadas, amarradas en un tutor. Un tutor es un palito, un pincho o una cañita que va colocada a la par del árbol y en ese pinchito debe de ir amarrada con un lazo natural o con caña por la etiqueta. En ningún momento, y sobre todo queda prohibido colocar la etiqueta amarrada directamente al árbol. ¿Por qué? Porque el árbol puede sufrir extrangulación, deformación, por tener una etiqueta amarrada y esto es contraproducente. Queda prohibido colocar las etiquetas directamente amarradas a los árboles. Hay lugares o instituciones que no autorizan el uso de etiquetas. Entonces, si en algún caso existe un epecista que se mire en esa situación, que se comunique directamente con la Comisión de Medio Ambiente para solventar el tema. Existe una manta que es de medio ambiente, es una manta que se identifica que la actividad está siendo realizada por estudiantes de EPS de la Facultad de Humanidades y es esta manta que se puede mandar a hacer de manera grupal o una por si es persona individual. La medida sugerida de elaboración es de un metro por uno y medio metro. En esta manta también pueden colocar logos de entidades o de instituciones que avalaron el proyecto o lo están respaldando y también pueden incluso colocar los nombres de los epecistas o de la sede a la que pertenecen. Siempre que se mantenga el arte, pueden mandarlo a hacer y esta es parte de... que se considera como parte de la actividad de voluntariado. Entonces, aquí recalcando, ¿verdad? Las actividades de educación ambiental corresponde a la participación de estudiantes epecistas como parte del voluntariado de instruir a niños de entre cuarto a sexto grado primaria, básicos, diversificado, cocodes, comodes o cualquier grupo entidad que desee participar. Deben estar ubicados cerca del lugar donde se va a reforestar. Y se debe ejecutar una actividad por cada cinco estudiantes epecistas. Esta, pues, se puede también realizar conforme a alguna planificación, documentos que contamos en la Comisión de Medio Ambiente y también pueden tomar en consideración algún otro tema que sea solicitado por el Centro Educativo, Maestros o Héctor. Aquí cabe resaltar una nota importante, que todas las jornadas de educación ambiental pueden y deben realizarse paralelamente al voluntariado. No existe tampoco un cronograma o reglamento cuándo o en qué momento deben de ejecutarse las actividades de educación ambiental. siempre se debe verificar o tomar en cuenta las jornadas de reforestación porque pueden ir incluso enlazadas con el tema de la reforestación. Se está dando apoyo y autorización para que estas actividades de educación ambiental se puedan realizar de manera virtual, por la temporalidad que estamos viviendo, pero siempre evidenciando el trabajo que ejecutaron los epecistas, ¿verdad?, en la Comisión de Medio Ambiente, donde los estudiantes pueden respaldarse, tener una planificación. Existen también algunos formatos para la constancia, ¿verdad?, de la actividad de educación ambiental que se las podemos compartir. Y aquí pues llego a un tema muy importante y es parte de lo que el asesor debe estar muy pendiente de contemplar con los estudiantes epecistas. El informe debe hacerse uno por grupo o si no uno por la persona que trabaje de manera individual. Tratamos de que los grupos sean no mayores de 10 personas para que todos tengan la oportunidad pues de participar en la redacción del informe. Debe enviarse preferiblemente dentro de los 30 días siguientes a la última fecha de siembra. Esto es para garantizar que la información esté todavía fresca, ya entre ellos mismos se hayan organizado en la ejecución del informe y lo puedan presentar lo antes posible. Debe enviarse al correo correspondiente a la región de la sede donde estudiaron. Únicamente a ese correo lo deben de enviar. En ese mismo correo se le notificará si el informe necesita alguna observación o cambio. Únicamente se presenta o se envía de manera digital al correo correspondiente. Ya no se están recibiendo impresos ni tampoco CDs grabados. Únicamente la versión digital. En el mismo correo el coordinador o la persona que envíe el informe va a estar recibiendo las constancias de manera digital. Y las constancias se enviarán dentro de los 30 días siguientes a la recepción del informe siempre que el informe ya haya cumplido con todas las especificaciones, características o alguna modificación solicitada. Tomar en cuenta lo siguiente, ¿verdad? No hay revisiones previas a los informes. ¿Por qué se ha tomado esa decisión? Porque los especistas realmente son futuros profesionales y deben estar a ese nivel de entregar documentos a nivel profesional. Por lo tanto, no hay revisiones previas por parte del personal de la Comisión de Medio Ambiente. Las constancias son el documento que respalda la ejecución del voluntariado y esa constancia que emite la Comisión de Medio Ambiente se debe adjuntar al informe general del EPS. Hay que tomar en cuenta algo muy importante sobre la entrega del informe. Se cuenta con un periodo máximo de 90 días a partir de la fecha de reforestación para presentar el informe. De lo contrario, se anula el proceso y deben volverlo a realizar. Entonces, estar muy pendientes sobre estas fechas, darles el acompañamiento a los especistas para que puedan evitarse algún inconveniente. Existe una presentación, un orden para presentar el capítulo 5, que es el informe de, corresponde al informe del voluntariado. Esto está integrado y se redactó específicamente como parte del capítulo 5 de todo el informe del EPS. Y considerando cada una de estas, de esta información, se debe de ingresar, cuando ya se tenga autorizado, debe de ingresarse directamente al informe general del EPS. Hemos tomado en consideración los tres puntos básicos de lo que corresponden al voluntariado, que es el plan de acción del voluntariado y todos los aspectos que deben contemplar el plan de acción. También el segundo tema, que es la sistematización de experiencias, que es la descripción de la acción que se realizó. Y el tercero, que son las evidencias y comprobantes. Ahí podemos tener la carta de sostenibilidad, fotos, documentos, finiquitos, de todas las gestiones que se realizaron. Y como parte del apéndice del informe general del EPS, se debe integrar el documento que es la constancia de ejecución del voluntariado, que es emitida por la Comisión del Medio Ambiente y Atención Permanente. Para el informe de voluntariado, pues los estudiantes deben colocar toda evidencia fotográfica solicitada para el documento específico. Esto es que muestra el trabajo realizado y colocar solamente las fotografías indicadas. Se ha dado la indicación de que deben de estar contenidas en tres páginas como máximo para que la diagramación de las fotos realmente se disminuya y ocupe menos espacio. Toda la citación que se hace en el informe de voluntariado es con la norma ZAPA sexta edición. Incluso los estudiantes pueden ingresar manualmente esa información. Solamente, en el informe solamente deben colocar el material solicitado. No es necesario otra información. En un CD, si ellos consideran en un CD, pueden entregar un documento final donde pueden ellos adjuntar alguna otra información. Pero lo más aconsejable es que se limiten a lo que se está solicitando. Y si no se puede entregar un CD porque de manera presencial no se están recibiendo, pueden armar una carpeta y compartir el drive para que nosotros también podamos tener referencia de otro material generado, pero no es necesario. Y podemos seguir el orden del ejemplo de algunas imágenes. Se ha hecho un listado de 20 fotografías que son necesarias para cada informe y se les puso hasta un número donde es necesario solamente contar con esas 20 fotografías. Estos son los dos correos donde ustedes pueden consultar. También donde pueden referir a los estudiantes que puedan consultar un poco más de información o cuando puedan entregar el informe correspondiente. Para las sedes que corresponden a la región número 1, el correo es r1medioambiente.gmail.com Y para la región 2, 3 y 4, el correo que corresponde es r2, r3, r4, medioambiente.gmail.com Todo con minúsculas. Y ahí entonces les vamos a estar dando toda la información, respaldo o lo que corresponde al informe y al proceso correspondiente. En un comunicado emitido el 18 de marzo, se estableció que únicamente estos correos se van a estar dando la atención debida, la información, la orientación, la recepción de informes y el envío de constancias. Entonces, no hay otro correo o teléfono autorizado, sino que solamente en esos dos correos es donde tenemos autorización de poderlos acompañar en el proceso voluntariado. Gracias. Agradecemos a la licenciada Roberta Solórzano por su explicación y por abordar el tema del voluntariado. Asimismo, comentarle a los compañeros que tanto la presentación que ustedes están viendo como la guía, un extracto que se hizo de la guía que les puede servir a ustedes para tomarlo como referencia en el proceso de elaboración del informe de EPS aparece en el enlace electrónico de la carpeta de Google Drive. Algunos ya lo han descargado por lo que nos han comentado y otros están, digamos, ahí preguntando respecto a la presentación. La presentación ustedes la pueden descargar directamente de este enlace de Google Drive y asimismo pueden descargar el archivo acerca de la extracción que se hizo de la guía. Entonces, esto me parece que vendrá a subsanar muchísimas, muchísimas preguntas que se pueden tener. De igual manera, yo he ido anotando acá las preguntas que ustedes tienen para, al finalizar, al finalizar la disertación de cada uno de los compañeros, pues, así darle la respuesta a cada uno, ¿verdad? En este momento, solo me permitiré presentar la estructura del informe final. Esto ustedes lo tienen detallado, esto ustedes lo tienen detallado en esa extracción que se hizo de la guía. Entonces, yo acá me permití colocar los títulos, es decir, cómo debe quedar ya el informe final y debe quedar con el siguiente orden. Este es el orden, como bien hablaba tanto la licenciada Orfa, que debe cumplirse en el informe final. La portada, la contraportada, luego la hoja de autoría, el índice, el resumen, la introducción, luego vamos con el capítulo 1, el diagnóstico, luego vamos con el capítulo 2, la fundamentación teórica, luego vamos con el capítulo 3, el plan de acción o de la intervención, el capítulo 4, ejecución y sistematización de la intervención, el capítulo 5, voluntariado, el capítulo 6, evaluación del proceso, seguidamente las conclusiones, las recomendaciones o bien el plan de sostenibilidad, la bibliografía, perdón, o las fuentes de consulta, los apéndices y anexos. En esa guía, que ustedes ya tuvieron a bien descargar algunos, aparece el detalle de cómo se debe trabajar y cuál es, digamos, la descripción que debe llevar cada uno de estos apartados. Entonces, me parece importante reiterar esto, si ustedes son tan amables de entrar a ese enlace de Google Drive para descargar esos dos documentos y tener tanto la presentación como este extracto que se hizo de la guía para que sea de utilidad para ustedes junto a sus estudiantes y nosotros podamos cumplir a cabalidad con todos estos procesos. Esto que ustedes ven en pantalla es la estructura final del informe de EPS. Muchas veces ha llegado un informe con otro tipo de orden capitular, pero acá nosotros queremos hacerles ver que esta es la estructura final. Asimismo, vamos a dar algunas indicaciones que esto ya se trasladó incluso en la propedéutica. Esto ya se trasladó en la propedéutica. Porque muchas de las preguntas podrían ser, bueno, ¿qué podemos hacer si en este momento las instituciones están cerradas? Esta nueva normalidad derivada de la pandemia que nos tiene hoy, incluso en esta virtualidad, nos ha abierto a otras posibilidades. Entonces, tanto por parte del Departamento de Extensión como de la Coordinación General de EPS junto al respaldo de las autoridades de la facultad, del maestro Walter Ramiro Matariego Violis y la Junta Directiva de la Facultad, pues se hizo esta propuesta y hoy pues ya se las mostramos a ustedes para que les pueda servir como una propuesta especial derivada de la pandemia. Por ejemplo, acá rápido les comento esto, ¿no? Que esta propuesta responde a las dinámicas derivadas por la pandemia y en apoyo a los estudiantes que iniciaron su proceso previo a la pandemia o bien que iniciarán su proceso de ejercicio profesional supervisado a partir de la propedéutica que se programó en agosto. Esto respaldando y dando seguimiento al punto de acta que emitió el Consejo Superior Universitario el 15 de abril del 2020. Para ello, nosotros hacemos esta propuesta. De entrada, ¿qué instituciones podemos trabajar? Municipalidades, COCOES, instituciones educativas, entre otras. Algunos dirán, bueno, pero si todas estas instituciones están cerradas. Acá la indicación especial es la siguiente, que se solicitará solamente el informe de una institución. El respaldo de dicha institución será proporcionado por el jefe de la institución. Esto es importantísimo. Es decir, se solicitará solamente el informe de una institución. ¿Cómo nosotros podemos llevar a cabo el diagnóstico? Todo esto lo estamos pensando en evitar que exista una contaminación a esto de la pandemia, sino que todo lo trabajemos desde lo virtual. Y es decir, las fuentes de información primaria para el diagnóstico será la página web de la institución. En la propedéutica consultaban, bueno, pero si la institución no tiene página web y solo tiene una página de Facebook, pues esas serán nuestras fuentes de información derivadas de esta situación especial que estamos viviendo. Todas estas fuentes de información digitales que podrámos tener y a las cuales podemos tener acceso, se convertirán en nuestra fuente primaria para el diagnóstico. Luego tenemos el plan acción. La acción se llevará de manera virtual. Se sugiere, por ejemplo, llevar a cabo charlas, talleres, capacitaciones, módulos, guías o manuales, entre otros. Esto es lo que se sugiere. Para ello, nosotros estipulamos que la fundamentación teórica, a sabiendas que las bibliotecas están cerradas, a sabiendas que este recurso tan importante, pues hoy es de difícil acceso. No obstante, consideramos que el uso de los recursos digitales, y acá enlistamos algunos de ellos, por ejemplo, Google Académico, EBSCO, documentos de la web, el repositorio digital de la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos, entre otros, y muchísimos otros que seguramente ustedes utilizan, conocen, y que les han compartido a los estudiantes, pues servirán como fuente para la fundamentación teórica. ¿Esto por qué? Derivado de la pandemia, sabemos que muchas bibliotecas hoy aún se encuentran cerradas, y sabemos que esto implicaría que el estudiante, en alguna medida, se exponga al virus, según la región en la que cada uno de nosotros nos encontremos, y entonces por ello nosotros hacemos la sugerencia que pueda basarse utilizando estos recursos digitales, o bien los recursos digitales que ustedes les puedan proporcionar a los estudiantes. Eso es importantísimo para así nosotros resguardar siempre, tanto la vida del estudiante, como la vida de ustedes como catedráticos, asesores o bien revisores. ¿Qué más estamos planteando nosotros por acá? Por ejemplo, la aplicación, es decir, ya la ejecución, la aplicación debe llevarse a cabo en la comunidad, y para ello se proponen las siguientes opciones, guías, manuales, módulos, entre otros. Esta ejecución, esto debe socializarse de manera virtual en la comunidad, y para dicha socialización se proponen, por ejemplo, videoconferencias, canal de televisión de la comunidad, si cabe esa posibilidad, talleres virtuales, charlas virtuales, mesas redondas virtuales. Es decir, ocupar toda la virtualidad que nos permita, y la posibilidad que tengamos según nuestro proceso de ejecución, y según nuestra región. La idea es que todo lo hagamos desde la virtualidad. Acá, ¿qué observación hay con ello? Dicha socialización deberá respaldarse con un video documental, con una presentación, con fotografías, o bien con una bitáfora digital, para evidenciar la ejecución virtual del ejercicio profesional supervisado. Esto es importantísimo, porque esto es lo que le respaldará a cada uno de los asesorados su ejecución virtual. Asimismo, aquí nosotros solo incluimos esto como margen de referencia, el informe de voluntariado, las conclusiones que vienen a resolver la problemática planteada, y al final, la elaboración del informe final de EPS. Esa es la dinámica. La dinámica es trabajarlo todo desde las posibilidades virtuales que tenemos, la fuente de información para el diagnóstico, la fundamentación teórica, y la ejecución, todo haciendo uso de los recursos digitales que tenemos. Asimismo, vean, ¿Qué productos puede generarnos esto? Guías virtuales, módulos virtuales, manuales virtuales. Incluso se sugiere que dichas guías, módulos y manuales puedan documentarse en las páginas web de las instituciones. Es decir, que este producto sea utilizado por las instituciones a las cuales nosotros nos acercamos para llevar a cabo el proceso de EPS. Asimismo, se solicita que estas guías puedan incorporarse a la biblioteca virtual, doctor Juan José Arevalo Bermejo, de la Facultad de Humanidades, para tenerlas siempre a disposición. Eso es importantísimo. Ahora, vean, sabemos que hay muchos estudiantes que se quedaron, digamos, en la fase de diagnóstico, vino la pandemia, y luego ya no lograron avanzar. Otros estudiantes que avanzaron su diagnóstico, llegaron a la fundamentación teórica, pero están estancados debido a esta situación. E incluso, algunos estudiantes que se quedaron en la fase de ejecución. A continuación, me permitiré, digamos, hacer la propuesta que nosotros tenemos para subsanar esas necesidades. Por ejemplo, ¿qué pasa si el estudiante inició su EPS, pero se quedó en la fase de diagnóstico? En el caso A, nosotros indicamos que aquel estudiante que inició su EPS previo a la pandemia y no pudo continuar la fase de diagnóstico, se sugiere que pueda acoplarse a esta nueva estructura, es decir, que pueda llevar a cabo su proceso de EPS todo virtual y que se acople en automático a esta dinámica virtual. El caso B, que puede ser el caso en el que muchos van a incurrir a continuación, en el sentido que muchos están recibiendo sus nombramientos de asesores en este momento y se pondrán en contacto con ustedes. Entonces, en ese caso, se plantea que todo estudiante que inicie su EPS en la modalidad virtual debe concluirlo en esta misma modalidad. Esto para que no exista ningún inconveniente con el estudiante que iniciará su EPS a partir de este momento. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si el estudiante se quedó en una fase intermedia, es decir, si elaboró su diagnóstico, hizo su proceso de fundamentación teórica, ya lo tiene, pero debido a la pandemia ya no pudo seguir. Entonces, lo que se sugiere es que aquellos que llevaron alguna de las fases se sugiere que puedan adaptar las fases faltantes. Las fases faltantes. Es decir, si yo completé las primeras dos fases, mi fundamentación teórica la puedo acoplar ya a la fase virtual. Si yo logré avanzar un poco más y solo me falta la ejecución, lo veremos ahora a continuación. Esto es importantísimo. No es que reinicien su EPS, es que adapten las fases faltantes a esta modalidad virtual. Y por último, ¿qué ocurre si alguien se quedó en la fase de ejecución? Algunos compañeros incluso veían ahí algunas preguntas que hacían esta consulta. ¿Se puede hacer desde la plataforma? ¿Se pueden hacer por medios digitales? Y la respuesta es sí. Los estudiantes pendientes de realizar la fase de ejecución de forma presencial de su EPS se sugiere que lleven a cabo la ejecución de manera virtual. Esto, por ejemplo, la socialización del producto, la guía, módulo o manual, que respalden siempre con un video, documental, presentación, fotografías o bitáfora digital para evidenciar la ejecución virtual del ejercicio profesional supervisado y que la entrega de ese producto, la guía, el manual o el módulo, se pueda dar junto al informe de EPS. Esa es la propuesta que ya se tiene y es decir, ustedes ya pueden acoplarle a los nuevos asesorados a esta dinámica virtual o bien incluso si algunos tienen estudiantes pendientes de llevar a cabo su ejecución, de igual manera la ejecución puede llevarse a cabo desde las plataformas digitales y cumplir siempre con este requisito, el de respaldar con un video documental, una presentación, algunas fotografías o bien una bitáfora digital para evidenciar la ejecución virtual del ejercicio profesional supervisado EPS. Entonces, de mi parte, de momento me quedo por allí, a continuación le vamos a dar la palabra al licenciado Santos de Jesús Dávila quien tendrá bien extenderse respecto a los trámites que se llevan a cabo por parte del departamento de extensión. Entonces, licenciado Santos, yo le agradecería mucho que usted tome la palabra y a continuación pues ya el lic Santos dará la información acerca de todos los trámites que llevan a cabo en el departamento de extensión y que son vinculantes y de suma importancia para usted. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, licenciado Juan Pablo. Muchas gracias por la oportunidad. Voy a iniciar entonces vamos a hablar un poquito de las observaciones de la modalidad de EPS especial, ¿verdad? Los empresistas deben cumplir con todas las fases estipuladas en el normativo vigente del EPS según la modalidad virtual, tomando como base el punto segundo del inciso 2.1 subinciso 2.1 punto 2 numeral 2 punto 1 punto 2 punto 3 del acta número 15 guión 2020 de la sesión ordinaria celebrada por el consejo superior universitario el día miércoles 15 de abril del año 2020. Vamos a hablar un poquito de la solicitud de asesor. La solicitud de asesor se hace después de haber recibido la propiedéutica por supuesto. Al finalizar la propiedéutica los estudiantes hacen su solicitud de asesor después de haber realizado su solicitud de asesor también al finalizar su EPS deben solicitar su revisor y también a veces se realizan actualizaciones de propiedéutica. ¿Por qué se realizan actualizaciones de propiedéutica? Porque la vigencia de la propiedéutica es de un año. Si el estudiante realiza su propiedéutica y no inicia o no avanza en su EPS en términos de un año tendrá que volver a sacar su propiedéutica. Sí inicia su EPS pero no lo concluye la propiedéutica tiene un año de vigencia y seis meses para presentar su informe de EPS. Si pasara ese tiempo y no ha finalizado entonces también tiene que solicitar su actualización de propiedéutica. La solicitud de actualización de asesor se hace también cuando el tiempo ha pasado más de un año y medio el estudiante tiene que realizar una actualización de asesor y por supuesto también actualizar su propiedéutica. La solicitud de actualización de revisor se realiza cuando ya se ha pasado el tiempo de vigencia. Hay que tomar en cuenta en este nuevo normativo que el tiempo que tiene el revisor para hacer las correcciones es únicamente de un mes. En el normativo dos mil dos mil dieciséis establecía que eran tres meses pero ya el normativo dos mil diecinueve establece que solo hay un mes de vigencia por lo que tanto los los EPSistas como los revisores deben hacer las correcciones de manera inmediata porque si no se vence el tiempo y el dictamen debe realizarse en el tiempo que está establecido. La vigencia del nombramiento de revisor pues ya hablamos que es un mes calendario también hay solicitudes de cambio de asesor cuando se realiza cuando el estudiante realiza una solicitud de cambio de asesor voy a establecer las situaciones por las cuales los estudiantes pueden solicitar su cambio de asesor para empezar los estudiantes solo pueden solicitar un cambio de asesor pero por una causa bien justificada un solo pero por una causa muy justificada que es y cuáles son las causas justificadas con todo respeto los estudiantes aducen de que muchas veces los asesores cobran por las asesorías otros que no los atienden otros que no responden las llamadas que no responden los mensajes que no los atienden de buena manera y bueno cuando el estudiante demuestra demuestra con pruebas que eso está pasando entonces el departamento de extensión procede a cambiarles el asesor pero solo se le puede cambiar al estudiante por única vez ahora bien si yo soy asesor de un estudiante y viene un empresista y pide mi cambio cuenta si viene otro y también solicita mi cambio y viene otro y solicita mi cambio y viene otro y también solicita mi cambio y muchos y llevo más de más de cinco solicitudes de cambio significa que el asesor no está atendiendo bien al estudiante por lo tanto nosotros hacemos un listado y ese listado lo estamos organizando para pasarlo a junta directiva para que tome las decisiones pertinentes sobre el caso ahora bien la solicitud de cambio de revisor hay estudiantes que solicitan el cambio de revisor porque consideran de que el revisor tiene que ser alguien de la sede donde ellos estudian y eso no es posible el asesor puede ser de la sede o casi siempre es de la sede donde el estudiante pertenece pero el revisor debe ser de otra sede y los examinadores también deben de ser de otra sede y la solicitud del examen privado que también lo hace el estudiante ya cuando tiene el dictamen de el el revisor en este caso muy bien toda esa toda la toda la información que que los sepesistas realicen realicen por parte del departamento de extensión deben enviarlo a estas regiones cada quien debe saber a qué región pertenece los que pertenecen a la región uno bueno pues ahí está ahí está el correo es región uno arroba pausar punto edu punto gt y a ese correo tienen que enviar todas sus solicitudes por favor no al al whatsapp ni al número del director de extensión hay compañeros coordinadores con todo respeto que lo que hacen es darles mi número y ya se dan cuenta la multiplicidad de funciones que nosotros como como extensión tenemos que hacer como para estar atendiendo todavía detenidamente a 39 mil estudiantes yo sí yo sí requiero y suplico a los a los compañeros coordinadores que por favor tengan un poquito de de consideración verdad porque no podemos atenderlos si los estudiantes deben enviar la información bueno pues la tienen que enviar al correo que corresponde si son de la región dos tendrán que enviarlos a la región dos arroba pausar punto edu punto gt si son de la región tres pues lo único que cambia es el número el número uno dos y tres y ahí todos los correos de extensión son iguales solo lo que cambia es en la región cambia el numeral entonces esos son los correos el correo tres es con la licenciada Eliana Medrano y el correo cuatro es con la compañera Patricia López entonces por favor esta información si me gustaría que los todos los asesores todos los revisores se las compartieran a todos los empresistas que tienen a todos los estudiantes que están cerrando pensum para que no vayan a pedir información a otras instituciones de repente se van a control académico se van a secretaría académica se van a solicitar información de lo que es extensión a otras instituciones lo mismo lo mismo si son trámites de otras instituciones por favor que no nos los envíen acá nosotros porque nosotros el trámite que se hace en el departamento de extensión es desde el momento en que el estudiante ya cuenta con su sierra de pensum hasta el momento en que el estudiante se examina hasta ahí es el acompañamiento que tiene el departamento de extensión desde que tiene su sierra de pensum o desde que tiene su nombramiento de asesor hasta hasta que el estudiante se gradúa ya con cuestiones de título de secretaría académica con cuestiones de cierre de pensum y certificaciones bueno pues es asignaciones y control académico muy bien gracias licenciado Juan Pablo podemos pasar por favor a la otra muy bien y aquí tenemos los requisitos para solicitud de asesor la solicitud de asesor debe ser llenada computadora y la solicitud la encuentran los estudiantes en la página http humanidades .usac .edu .gt también uno otro de los requisitos es la solvencia general del año actual y la pueden tramitar en http .usac .edu .gt solo para estudiantes que tienen cierre de pensum y la constancia de inscripción electrónica solo para estudiantes del noveno ciclo recordemos algo compañeros y compañeras que los estudiantes pueden iniciar su EPS en dos oportunidades ya sea como estudiantes de cierre de pensum o ya sea como estudiantes del noveno ciclo no como estudiantes del octavo ciclo ni como estudiantes del décimo ciclo si el estudiante está en el noveno ciclo pues puede iniciar pero si ya está en el décimo ciclo ya no puede iniciar muy bien seguimos licenciado don paulo muy bien también la fotocopia de cierre de pensum solo para estudiantes con cierre verdad y la certificación de curso solo para estudiantes del noveno ciclo la constancia de haber recibido la propiedéutica y la fotocopia de la constancia de nacimiento de RENAP todos estos documentos los tienen que enviar en un solo documento pdf a donde a cualquiera de los correos del departamento de extensión si pertenecemos a la región 1 pues a la región 1 a la región 2 o a la región 3 o a la región 4 entonces a esos correos hay que enviar esta información completa si alguien no tiene no tiene la la información completa simple y sencillamente la instrucción que tienen las compañeras oficinistas del departamento de extensión es de regresar el expediente al estudiante porque no se puede tramitar un 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 nombramiento de asesor si la papelería no está completa muchas gracias muy bien aquí tenemos los requisitos para el nombramiento de comisión revisor o perdón para nombramiento de revisor cuando tenemos que solicitar el nombramiento de revisor el nombramiento de revisor se solicita cuando ya el estudiante tiene dictamen dictamen de asesor y bueno el primer requisito es dictamen extendido por el asesor donde encuentran ese dictamen también lo encuentran en en la página de la facultad de humanidades la solvencia del año actual que lo tienen que lo pueden tramitar en http cif punto usac punto edu punto gt y bueno tienen que enviar esos documentos al al correo de la región que le corresponde muy bien observaciones del nombramiento de revisor el nombramiento de revisor tiene solo vigencia de un mes calendario por lo tanto por lo tanto este los señores revisores no pueden extenderse ni solicitarle a los estudiantes que vuelvan a reestructurar otra vez el informe porque se supone que el asesor ya ha certificado que el el EPS está completo que el informe está completo los revisores tienen las funciones de revisar en cuanto a estructura y algunas situaciones que consideren ellos pertinentes verdad pero prácticamente todo todo el contenido toda la 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 el ensamble que el asesor le dio al al EPS o sea prácticamente el contenido todo eso ya está autorizado el revisor tendrá que revisar algunas situaciones que el estudiante pueda hacer en ese tiempo de vigencia que es un mes calendario el revisor pertenece a otra sede o otra jornada por supuesto muy bien requisitos para cambio de cambio o actualización de asesor y revisor bueno cuando el estudiante puede solicitar los requisitos son los siguientes verdad solvencia general del año en curso carta de solicitud de actualización la carta se encuentra en la página de la facultad en el área de licenciatura y la constancia de haber recibido la propiedad óptica con un año de vigencia muy bien los estudiantes solicitan cambio por las situaciones que yo les hacía ver y la actualización se puede dar por lo siguiente si el estudiante ya tiene un año y medio y no ha finalizado su EPS puede solicitar la actualización de asesor pero también tiene que actualizar su propiedad óptica si el nombramiento de revisor ya ha pasado más de un mes y el revisor no le ha extendido el dictamen el estudiante debe solicitar su actualización de revisor pero hay algo bien importante si yo como revisor me tomo el tiempo y digo bueno yo me voy a tomar un mes desde el momento en que yo recibí el nombramiento hay que considerar que también las secretarias sacan el nombramiento lo envían y que de repente se va a llevar uno o dos días para que el estudiante llegue o localice al revisor de repente usted no le respondía de repente usted no miraba a su chat y bueno de repente ya el estudiante ya tiene cinco días de haberle notificado la fecha del nombramiento de revisor bueno entonces ya usted ya solo tiene 25 días porque si usted se toma el mes completo prácticamente se pasó el mes y el estudiante tiene que volver a hacer un trámite más en el departamento de extensión le recomendamos a los compañeros revisores por favor tratar de hacer las revisiones en el tiempo estipulado para evitar evitarle a los estudiantes un trámite más y a nosotros como extensión un trabajo más para acumulación del trabajo que realizan nuestras compañeras oficialistas muy bien requisitos para el examen privado muy bien para el examen privado son los siguientes requisitos solicitud del examen privado dictamen de la comisión revisora extendida por el extendida por el revisor ¿verdad? constancia de expediente estudiantil extendido por registro y estadística el aval de prerequisito de examen extendido por el asesor el prerequisito de examen es un documento que lleva la firma del asesor la firma del jefe de la institución donde el estudiante realizó su EFS y por supuesto la firma de un servidor estando en época de la pandemia no es posible no es posible que el estudiante tenga acceso a la firma de un servidor entonces se acepta que el estudiante envíe el dictamen con la firma del asesor con la firma del jefe de la institución y bueno cuando ingresan los expedientes al departamento de extensión yo me encargo de agregarle la firma la firma del director de extensión la solvencia biblioteca que los estudiantes la deben tramitar en el gestor de pago susac con 48 horas antes del examen la boleta de pago de derecho de examen de 250 quetzales y la boleta de pago de impresión de título de 115 quetzales que la generan en tesorería ahí está para solicitar la orden de pago de la impresión de título ya sea para profesorado ya sea para licenciatura deben solicitar la tesorería arroba fonsac punto edu punto gt entonces ya cuando ellos les generen la orden entonces ya los estudiantes van y van pagan el banco y este adjuntan su boleta hay algo bien importante compañeros y compañeras que no quiero dejar pasar por alto por favor suplíquenle a los estudiantes cuando vayan a pagar que vayan a una agencia son 250 quetzales y 115 son 365 quetzales hay compañeros hay compañeros que por la distancia le piden favor a alguien viene alguien va a un café de internet y el del café de internet genera las boletas a nombre de él y eso nos genera un gran problema a nosotros entonces por favor que lo vayan a hacer a una a una agencia y por favor a nombre del estudiante a veces a veces los estudiantes lo hacen en línea pero por favor que la cuenta sea a nombre del estudiante preferiblemente si el estudiante va y va a una agencia de a una agencia bancaria ya sea banrural ya sea bantravo o gt creo que es el otro entonces ahí pueden hacer hacer su pago de los 250 quetzales y los 115 quetzales lo mismo por la de dos quetzales que vale la de un quetzal que vale la solvencia de biblioteca y por favor este recomendarles eso para evitarnos complicaciones seguimos los lineamientos para el aval bueno pues quiero indicarles que a todos los coordinadores y a todos los docentes de prácticas se les envió el formato de las tres firmas entonces la firma solicitar al coordinador el formato que lo firme el asesor por supuesto que lo firme el jefe de la institución y por último bueno que lleve yo le voy a insertar la firma del director del departamento de extensión entonces esos son los lineamientos para el aval seguimos por favor muy bien nosotros nos dimos a la tarea de recordarles acá cuáles son las cuáles son las sedes o a qué región pertenece cada una de las sedes y aquí tenemos bueno las sedes de la región uno y que son atendidos por Mayra Guevara tenemos San Martín Zapotitlán Catarina San Marcos Catarina San Marcos Sábado y Domingo Centro Juvenil de Privado de Libertad Chicamán Quiché Chiquimula Domingo Chiquimula Sábado Coatepeque Quetzaltenango Cubulco Bajaherapaz Huehuetenango Huité y Zacapa y también tenemos Livingston Izabal Patulul Puerto Barrios Quiché Retaluleu San Miguel Tucurú Santa Lucía Fox Teculután Zacapa y Sunilito estas son las sedes de la región uno y el correo de la región uno ya lo compartimos y la encargada es la compañera Mayra Guevara entonces cualquier situación cualquier trámite de la región uno del departamento de extensión repito del departamento de extensión con la compañera Mayra Guevara seguimos por favor con la región dos aquí tenemos a la región dos en la región dos tenemos a Casillas Cobán Comitancillo El Estor Estipulas Ray Bartolomé de las Casas Iscán La Gomera La Máquina Nevaj Retaluleu Nueva Concepción Poctum Pachalum Rabinal Raychujá Río Dulce San Diego San José Ojetenam Ayarsa San Pedro Soloma Telemán y Totonicapán estas estas sedes pertenecen a la región dos y los trámites de sus estudiantes deben de ser al correo de extensión de la región dos con la compañera Vivian Gramado por favor no al número de teléfono del director de extensión del decano de cualquier instancia por favor a ese correo tienen que enviar los trámites y si no les contestan entonces vuelven a insistir si no les respondieran entonces si es conmigo muy bien seguimos por favor nos faltó la región tres licenciado licenciado Juan Pablo no sé si aparece ahí también la región tres no aparece pero ahorita la voy a poner voy a iniciar entonces con la región cuatro estamos pendientes con la región tres en la región tres está Chimaltenango Escuintla San Bartolomé Milpasaltas aquí dice San Bartolomé de las casas pero es San Bartolomé Milpasaltas San José del Golfo Sanerate Matitlán Barberena Mazagua Puerto San José San José Pinula San Vicente Pacaya Diario Matutina Diario Vespertina Diario Nocturna Diario Nocturna Licenciatura dice Sábado S4 Licenciatura Sábado S12 Tercer Nivel Sábado S12 Cuarto Nivel Domingo y Villanueva ellos son los de la región cuatro y deben aburrirse con la compañera Patricia Patricia López muy bien aquí tenemos aquí tenemos nuevamente los correos para la región uno verdad tenemos extensión región uno arroba fausac punto edu punto gt para la región dos tenemos extensión guión medio región dos arroba fausac punto gt y bueno ahí tenemos también el correo de la región tres y de la región cuatro a estos correos son los correos del departamento de extensión a donde debemos enviar toda la información completa si hay un documento que no lo tiene y que no es el expediente no está completo lamentablemente no le podemos dar trámite si me llaman a mí me dicen fíjese que yo no no puedo enviar el cierre de penso porque me quedé fuera de la jornada no es conmigo disculpe compañero disculpe el licenciado no es conmigo todo lo que es cierre de penso es con el departamento de asignaciones fíjese que me faltó una certificación de cursos tampoco es conmigo es con control académico fíjese que tengo problemas con mi trámite de título no es conmigo no es con nosotros es en secretaría académica o sea tratemos la manera de orientar bien a nuestros estudiantes para que nuestros estudiantes no hagan trámites en las oficinas donde no corresponde y me encuentren la respuesta que ellos esperan ¿verdad? muy bien seguimos licenciado Juan Pablo muy bien perdón nos habían presentado ahí la región 3 pero nos salimos de la presentación ahorita vamos a ahí tenemos la región 3 en la región 3 tenemos la democracia Jacaltenango San Juan de Laguna San Pablo San Marcos San Rafael El Pie de la Cuesta Santa Lucía Utatelán Sololá Sololá Tacumulco Yupiltepeque Asunción Mita Jutiapa San Luis Gilotepeque Palasado Paladomingo Jalapa Sado Jalapa Domingo Mujas Santa Catarina Mita Chiquimulía Tacisco Salamá Morales Y Jutiapa Esas son las sedes Son las sedes De la región 3 Y la encargada De esa región Es la licenciada Iliana Medrán Quien era antes La Coordinadora De control académico Ella está a cargo De la región 3 Muy bien Nos volvimos a salir Eh Licenciado Juan Pablo Vamos a esperar Un momentito Mientras establecemos La presentación Ahí está Muy bien Ahora bien Si es Problema Situación De Voluntariado La comisión De La comisión De medio ambiente Es prácticamente Pertenece Al departamento De extensión Pero para los Informes De medio ambiente De los estudiantes Hay una comisión Específica Si hay Situación De 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 Voluntariado Entonces No es Con nosotros Por favor Si es con la comisión De medio ambiente Ya la licenciada Roberta Compartió Los correos Pero yo los voy a Compartir otra vez Si es De la región 1 Ahí está El correo R1 Medio ambiente Arroba Email Punto com Es con Eh El licenciado Perdón El ingeniero Bautista Y la región 2 3 Y 4 Es El correo Es R2 R3 R4 Medio ambiente Arroba Gmail Punto com Y es con la licenciada Dafne Rodríguez Eso ya no es con nosotros Me llaman Y me dicen Insistentes Y yo estoy ocupado Y me llaman 10 veces Y respondo Es que fíjese que tengo problemas Con la comisión De medio ambiente Ahora bien Si ustedes tuvieran Una situación Muy muy complicada Y que Y que ya pasaron Por esas instancias Y no las resuelven Entonces Si Si pueden ir Con Ya sea conmigo O con el licenciado Juan Pablo Que nosotros los dos Miramos lo que es El EPS Él 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 coordina En cuanto A coordinar El EPS Y bueno Y nosotros que hacemos Los trámites En el departamento De extensión Muy bien Seguimos Licenciado Juan Pablo El correo electrónico De la coordinación De EPS También hay una Coordinación general Que es Coordinación general De EPS Arroba Fausal Punto El Punto Jete Es A ese correo También podemos Escribir Pero cuando son Situaciones Ya Ya muy emergentes Que ya hemos Acudido Con las personas Siempre Si es para Para Voluntariado Hay dos personas Encargadas Que es el ingeniero Bautista Y la licenciada Perdón Si es para Voluntariado Y la licenciada Si son situaciones De trámites En el departamento De extensión Entonces es con Cada una De las oficinistas Que hace ratito Compartimos la información Muy bien Seguimos Licenciado Muy bien Ahora bien Vamos a hablar Un poquito De exámenes Un poquito De exámenes Porque Es importante Que sepamos Que Ya estamos Trabajando exámenes Hemos realizado Muchos exámenes En línea Nuestros estudiantes Han respondido Los sistemas Que hemos establecido Pues Gracias a Dios Nos han sido Funcionales Y bueno Gracias al apoyo También de las autoridades De Nuestro decano De Secretaría Académica De Tesorería De biblioteca Gracias a todos Hemos hecho Un 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 Trabajo En equipo Y bueno Hemos realizado Algunos exámenes Tanto Tanto De profesorado Como de licenciatura De FID Hasta De especialidades Y bueno Nos sentimos Muy satisfechos Por haber Por haber vencido El obstáculo De De Tener que estar En la En la presencialidad Y hemos Tomado Algunos Algunos Lineamientos Para poder Evaluar A nuestros Estudiantes Así que Vamos a hablar Ahorita De eternas Examinadoras De profesorados Y comités Evaluadores De licenciatura Muy bien Los Los Compañeros Y compañeras Que van a examinar Profesorado Deben de tener Algunos requisitos Para poder examinar Si no cumplimos Con los requisitos Lamentablemente No podemos No podemos Examinar Y Uno de los primeros Requisitos Para poder examinar Es contar Con esta Con esta constancia De la actividad De hoy La capacitación De hoy Es tal vez El primer requisito Para poder examinar Si Usted va a examinar Lo más probable Que las compañeras Del departamento De extensión Le soliciten Que Escanee También La constancia Que nosotros Le vamos a enviar De esta De esta Capacitación Del día de hoy 7 de septiembre Pero aparte De esa constancia Los requisitos Son contar Con el equipo Necesario Tecnológico Computadora Cámara Micrófono Que la computadora Tenga cámara Y micrófono Por supuesto Activados El celular Con la aplicación ¿Verdad? Y con la aplicación De escáner Porque hay necesidad De poder Necesitar Escanear O También Con la aplicación De la plataforma Google Meet ¿Verdad? Contar con la conectividad De internet Estable Eso es Por supuesto Ahorita Si las personas No tenemos Un internet Estable Bueno pues Estamos Desinformados Incomunicados ¿Verdad? El dominio De la plataforma Google Meet Ya está siendo Muy utilizada Por los compañeros Y las compañeras Porque En la plataforma De la facultad De humanidades Es una plataforma Que Se pueden grabar Los videos Muy fácilmente Solo contando Con un Correo Institucional El dominio Del normativo De exámenes Actual ¿Verdad? Los ejes Temáticos Por supuesto Hay que saber Que cada una De las especialidades Ahora cuentan Con ocho ejes Temáticos Cada uno ¿Verdad? La duración De las etapas ¿Verdad? La duración De la disertación Del estudiante Que ahora Es obligatoria Y que hay que Realizarla En un tiempo No mayor De diez minutos Que los cuestionamientos O las preguntas Que se les Lanzan a los estudiantes En el examen De profesorado Y en el examen De licenciatura Tienen que ser Preguntas abiertas O cuestionamientos Generadores Que no pueden ser Preguntas cerradas ¿Verdad? Y que el examen Escrito Bueno Este Debe Debe Realizarse En un En un tiempo En un tiempo De Una hora Y que los cuestionamientos De los que hablábamos No pueden tardarse Hace más De veinte Veinte minutos Los lineamientos De aprobación ¿Verdad? Recordar Que para aprobar Un examen El estudiante Tiene que tener De sesenta y un puntos En adelante Y saber también Que de cero A veinticinco puntos El estudiante Tiene tres suspensos Y cero aprobados Que de De veintiséis A sesenta puntos El estudiante Tiene un Un aprobado Y dos suspensos En ambos casos El estudiante Reprueba El examen De sesenta y uno A setenta y cinco Puntos El estudiante Tiene dos aprobados Y un suspenso Ahí el estudiante A prueba Su examen Y de setenta y seis Puntos A cien puntos El estudiante Tiene tres aprobados Y bueno La felicitación De los miembros De la terna Y la nuestra Por supuesto Porque el estudiante De esa manera Ha realizado Un excelente examen Esos son Los lineamientos De aprobación Que nosotros Tenemos que manejar ¿Verdad? Seguimos Licenciado Juan Pablo Por favor También tenemos Que considerar Actividades previas Para examinadores Antes de examinar Nosotros Como examinadores Tenemos que Realizar Algunas actividades Y una de las actividades Antes de iniciar El examen Es revisar Los informes De prácticas De los estudiantes Si son de profesorado O si son de EPS Pues los informes De EPS ¿Verdad? Revisar El índice En el caso De los exámenes De profesorado Revisar el índice Del informe De la práctica De la especialidad ¿Por qué? Porque en el índice Están Los ejes temáticos Que el estudiante Trabajó Conectarse A la videoconferencia Mediante el link Enviado por extensión 15 minutos Antes del examen A ustedes Les van a enviar Un link Para que se conecten A la videoconferencia Con 15 minutos Antes del examen Si el examen Inicia a las 7 de la mañana A ustedes Se los van a enviar A las 7 menos cuarto Si envía Inicia A las 8 de la mañana A ustedes Les van a enviar El link A las 8 menos cuarto Evitar La interferencia familiar En el proceso Del examen Es decir Pedirle A los miembros De nuestra familia Que por favor Nos colaboren Que nos dejen solos Que eviten El Conversar El gritar Porque Esas palabras Que se Pronuncian En el micrófono Se escuchan En todos En todas Las personas Que están conectados Y al final de cuentas Molesta Molesta Ese sonido Hemos Hemos observado Algunos 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 Exámenes Donde Bueno Este Se escucha Se escucha Ladrido de perros Gritos de personas Regaños De todo Nos enteramos Y entonces Pedirles por favor Que Que tratemos De evitar La interferencia Familiar O Contextual Para evitar Que Se escuche En todos los micrófonos De todos los compañeros Esos sonidos Ubicarnos En un lugar Con suficiente Iluminación Con suficiente Iluminación Y con las condiciones Que requiere Un examen Privado Utilizar El vestuario Adecuado A la actividad Examinadora Evitar El consumo De alimentos En el proceso De examen Con cámara Con cámara Encendida ¿Verdad? Hace dos años Aproximadamente Junta directiva Prohibió El consumo De alimentos Durante los exámenes Es a ello Que se debe Se debe Esta situación De que No se permite Estar Consumiendo alimentos En el examen Con la cámara Encendida Seguimos Licenciado Juan Pablo Por favor Las actividades Durante el examen Oral Para examinadores Evitar Las contradicciones A los estudiantes Durante la Dicentación Teórica Si un estudiante Responde bien Se le califica bien Si un estudiante Responde mal Bueno Pues usted Tiene el derecho De calificarle Bien o mal De acuerdo a su criterio Porque para eso Usted ha sido nombrado Por el señor decano Para integrar La terna Examinadora Y usted tiene Voz y voto Para examinar Para darle La calificación Al estudiante Pero evitar Evitar Contradicciones Porque muchas veces Estas contradicciones Bloquean al estudiante Y bueno De repente Si yo Le contradigo Al estudiante Y soy la Primera persona Que examino Al estudiante De repente Al compañero Que continúa Si el estudiante Le iba A responder bien Pero si Como decimos Yo le llegué A primera atención Yo lo regañé El estudiante Se va a bloquear Y ya no va a poder Responder Y no vamos a poder Hacer una evaluación Concreta Entonces Indicar al estudiante En el momento En que deba Presentar su Dissertación Su disertación Moral Desde que el estudiante Ingresa Pues Por parte del presidente Bienvenido compañero Bienvenido a su examen Privado Lo invitamos A que Inicie en este momento Porque a veces El estudiante Ingresa Y no sabe Si Iniciar Si saludar Si no saludar Si decir De dónde viene No sabe Entonces Darle los lineamientos Establecidos Para que el estudiante Tenga Tenga el espacio Para poder Iniciar El proceso Del examen Escribir En el instrumento El cuestionamiento Generador Antes de realizar La intervención En el examen Es decir Ustedes Se les va a compartir Por parte del departamento De extensión Los instrumentos Donde ustedes Van a calificar O es decir Antes cuando Llenábamos los instrumentos A mano Y nos equivocábamos Nos teníamos que mandar A pedir a otro Ahora ya no Porque los instrumentos Son digitales Usted Empieza a llenar Su instrumento Con el nombre Del estudiante Le pega su firma Le coloca La calificación Que usted considere Pero La pregunta Que usted O el cuestionamiento Que usted Le va a hacer al estudiante Lo tiene que escribir En el instrumento Antes De hacerle la pregunta Al estudiante Cuando usted Realiza la pregunta Al estudiante Su pregunta Ya tiene que estar Escrita En el instrumento Y compartir El documento En el drive Que les va a compartir El departamento De extensión ¿Qué significa eso? Ahora El departamento De extensión Les va a enviar Si ustedes van a evaluar A ocho estudiantes De profesorado Les va a enviar Los ocho instrumentos Para que califiquen A los ocho estudiantes También les va a enviar El informe De la práctica docente El índice De la práctica administrativa Entonces Ahí En el drive A ustedes Les van a enviar Los ocho instrumentos Cuando usted Los haya llenado Solo le da Compartir Y automáticamente Lo están viendo Todos los compañeros Miembros de la Terno examinador Y también Lo están viendo La compañera Del departamento De extensión Y también Lo estará viendo La compañera De secretaría académica Que ella Lo va a tomar Y le va a servir Para La Redacción De las actas Indicar al estudiante Cuando deba Deba desconectarse ¿Verdad? Después de que ha finalizado Los miembros De la terno examinadora Al presidente Le dicen Muchas gracias Su examen oral Ha finalizado Puede desconectarse Muy bien Seguimos Con Pablo Por favor Actividades Durante el examen Escrito Para examinadores Indicar al estudiante Sobre la aprobación Del examen oral Por parte del presidente De la terno Si hubiere un reprobado Debemos convocarlo De manera individual Para informarle Sobre el resultado Asignar los ejes Temáticos De acuerdo Al nombramiento Extendido Por el departamento De extensión Si el estudiante Tiene el número uno En el nombramiento Le corresponde Desarrollar el eje temático Número uno En su examen Escrito ¿Qué significa eso? Para nosotros Una 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 terna Está integrada Por tres examinadores Pero también Está integrada Por tres Para nosotros En extensión Está integrada Por tres examinadores Y ocho estudiantes Para nosotros Una terna Significa Once personas Y Los ocho Los ocho Estudiantes Que se están examinando Tienen un número Del uno al ocho Y los ejes temáticos También tienen un número Del uno al ocho Si en el nombramiento El estudiante Le aparece El número uno Entonces Se le asigna El eje temático Número uno De su especialidad Si el estudiante Tiene el número dos En su nombramiento Entonces Se le asigna El eje temático Número dos De su especialidad Esto lo hacemos Con el afán De evitar los sorteos O que En fin Todavía se realizan Los sorteos Se les da una ficha Y cada quien El estudiante Desarrolla el eje temático Pero En pedagogía Pues ahora es De acuerdo Al número Que tiene el estudiante En el nombramiento Del departamento De extensión Ese nombramiento Lo conoce El estudiante Y los miembros De la terna Hasta el momento En que el estudiante Se presenta A su examen ¿Verdad? Muy bien Dar los alineamientos En cuanto a la ubicación De la cámara Y el uso De micrófono activado En el examen Escrito El estudiante Debe tener Su cámara Encendida Y su micrófono Encendido ¿Por qué? Porque si el micrófono Está encendido Se captan Todos los sonidos Por si alguien Le estuviera dictando ¿Verdad? Entonces Entonces Se escucha Y la cámara Encendida Por si alguien Le estuviera presentando Algún documento Pues también También Lo capta la cámara Entonces El examen Escrito Debe estar Ubicando al estudiante Tanto Tanto El documento Donde está escribiendo Como el rostro Del estudiante Y por último Presentarse A firmar las actas El día jueves Próximo De nueve A diez horas En secretaría académica ¿Qué significa? Que si yo voy a examinar Tengo la obligación De ir a firmar actas El próximo jueves A secretaría académica Si hoy es viernes Voy el próximo jueves Si hoy es lunes Martes Miércoles Entonces Voy a firmar El día El próximo jueves Si me tocar Evaluar día jueves Pues me voy a presentar A firmar El siguiente jueves Entonces Por favor Tenemos que manejar eso Porque Si el El examinador No se presenta Se 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 genera Un atraso En cuanto Al envío De actas Y todos los trámites Que el estudiante Espera Yo escuché una 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 reunión Donde uno de los compañeros Decía Es que como Como el 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 consejo superior Decía de que Dice que todas las firmas Digitales Ahora ya son válidas Pero no Las de Las de Las de Las de La contraloría Entonces Secretaría académica Maneja actas Con hojas de la contraloría Y esas Tienen que firmarse Físicamente Actividad Perdón Disculpe Licenciado Don Pablo Actividad Durante el examen Escrito Perdón Ahí estamos Gracias Continuamos Disculpe Verificar La conectividad Durante el examen Verdad Indicar sobre el envío De documentos Y el tiempo Para realizar Lo que son 15 minutos Y revisar Todos los exámenes Escritos Y asignar una nota A cada estudiante ¿Qué significa esto? Que si Los estudiantes Que estamos evaluando Son 8 Yo tengo que revisar Los 8 Los 8 exámenes Escritos Yo he escuchado Que a veces El presidente Le dice al examinador Número 1 Revisar Compañero Revise Estos 3 exámenes Usted revise Estos otros 3 exámenes Y yo reviso Estos 2 Y después Nos compartimos La nota Eso no es permitido Ni es lo correcto Yo tengo que revisar Los 8 exámenes El presidente Tiene que revisar Los 8 exámenes Y el otro compañero También tiene que revisar Los 8 exámenes Y al final de cuentas Se promedian Las notas Socializar Los resultados Del examen Escrito Con los estudiantes Por parte Del presidente Ahora si seguimos Licenciado Juan Pablo Muy bien Ha sido La presentación Que teníamos Para ustedes Esperamos Haber llenado Las expectativas De todos los compañeros Y todas las compañeras Que les agradecemos Que se hayan Que se hayan Conectado En esta tarde Sabemos que la hora Pues de repente No es La indicada Pero teníamos Algunos inconvenientes Y tuvimos que programar Para este horario Así que Cualquier duda Pues estamos A la orden Yo soy Santos Dávila Para los que no me conocen Y ha sido Un verdadero placer Compartir con ustedes Esta información Muchas gracias Muchísimas gracias Voy En primer lugar Muchísimas gracias Al licenciado Santos De Jesús Dávila Voy a dejar de compartir La pantalla Compañeros y compañeras Para que Así procedamos A darle respuestas A algunas de las preguntas Que ustedes han colocado En el chat Y Perdón Como bien mencionaba Alic Santos Sabemos que El horario Ahora todo Todo esto siempre Nos ha movido Cierta La situación Del horario Pero Pues agradecemos mucho Su comprensión Y su colaboración Entonces En este momento Vamos a Vamos a proceder A darle lectura A algunas de las De las preguntas Y a su vez Tratar de De explicarla Lo mejor posible Solo reiterar Dos cosas Primero Ustedes En el En la descripción Del video Allí tienen Un enlace Electrónico Para La carpeta De Google Drive Donde van a Poder descargar Tanto la presentación Esta presentación Que ustedes han visto Junto El extracto De la guía 2019 Que les puede Servir como base Para llevar a cabo Su proceso De Asesoramiento A los estudiantes Entonces Por favor Ustedes allí La tienen Tanto En la descripción También se ha colocado En el chat Este enlace Electrónico Asimismo A la brevedad Se colocará El enlace Electrónico Del formulario Este formulario Quedará abierto Tres horas A partir de que Finalicemos nosotros Esperamos No excedernos Más allá De las Cinco Y veinte Dando respuesta A sus Interrogantes Y agradeciéndoles Reiteradamente Su apoyo Y su asistencia Virtual A esta presentación Entonces Me voy a permitir Dejar de presentar Para así Darle la palabra A cada uno De los compañeros Según sea la pregunta Bueno La primera Que tengo Por acá Es de la licenciada María Maritilda Mendoza Si la estructura Del informe Del EPSista No cumple Con los requisitos ¿Qué debe hacer El revisor Si solo tiene Un mes? Pregunta Bueno Voy a tratar De responder Si Si la estructura Del EPS No corresponde A la establecida Entonces Se la tiene que devolver Le tiene que hacer Las correcciones Y devolvérsela Al estudiante Cuanto antes Para que la presente Antes de que finalice El tiempo Pero lo que le recomendamos Al revisor Es revisar De manera De manera Casi inmediata Para no tener que Tener que Solicitar Prórroga Por parte del estudiante Y para nosotros También Que no genera polémica Perfecto Aquí dice Con una consulta Si un EPSista Se atrasó Pero sigue trabajando Su informe Su nombramiento Es del 2017 Pregunta Fíjese El licenciado Juan Pablo Lo compartí En su oportunidad Si el estudiante Está atrasado Pero El estudiante Tiene un año La propiedad Últica Tiene un año Y además El estudiante Tiene seis meses Para presentar Su informe De EPS Si el estudiante Lleva más de Un año Con seis meses Prácticamente Se consumió El año Más los seis meses Para presentar El informe Debe solicitar Actualización De asesor Y actualizar Su propiedad Acá pregunta Respecto al Voluntariado Dice ¿Qué se puede hacer Para capacitar A estudiantes Si no hay Clases presenciales? ¿Se puede tomar En cuenta A la comunidad Donde se realiza La reforestación? Sí Se puede tomar En cuenta A la comunidad Donde se va a realizar La reforestación Por eso Puede ser Tanto Estudiantes Padres de familia O beneficiarios Pues la comunidad Donde van a hacer La reforestación Y puede hacerse Por las circunstancias Se puede hacer De manera virtual Perfecto Acá Tiene Otra pregunta Respecto al Voluntariado También ¿Cuál sería La época Ideal En los manglares? En los manglares Es en época De verano Ahorita Ya van a empezar A bajar Las aguas Y es donde Mejor se pueda Sembrar Es en época De verano Cuando baja El agua Pero con eso Hay que estar Muy al pendiente Con las autoridades Que manejan Los manglares Tanto en el sur Como en el Atlántico Tienen sus Especificaciones Acá Pregunta Si la primera Semana De septiembre Se puede realizar Todavía el voluntariado De siembra De árboles Pregunta Si La temporalidad Que hemos Marcado Nosotros Todavía se puede Extender Hasta Como el 15 de septiembre Más de ese Tiempo Aunque haya Lluvia No se Garantiza Que los árboles Pues ya se hayan Pegado ¿Verdad? Para que aguanten El invierno El verano Perdón Que inicia Octubre Mediado de octubre Ya inicia Lo que Corresponde El verano Acá Preguntan Siempre Con relación Al voluntariado Con relación Al voluntariado Realizado Por el Estudante ¿Tiene Vencimiento? ¿Tiene fecha De vencimiento Al voluntariado? La constancia Admitida Por la Comisión De medio ambiente No tiene Fecha De vencimiento Si ellos Ya cuentan Con una Constancia De haber Hecho Al voluntariado Porque ahorita Van a Actualizar Su EPS Entonces Esa constancia Les puede Muy bien Servir Pero no Pueden Empezar A hacer Ninguna Actividad De voluntariado Sin tener Nombrado Asesor Pregunta Por ejemplo Si se puede Elaborar Una etiqueta Y sujetar O amarrar Con hilo Plástico No Se pretende Que todo El material Sea biodegradable Y sobre todo No amarrarla Directamente Al árbol Porque Ya se ha Verificado Que Como que Ahorcan A los Árboles Y hasta Los pueden Llegar A matar Cuando el Árbol Crece Porque Esa etiqueta No va a ser Cambiada En un Futuro Entonces Tiene Tiene que ser Condutor Y de material Biodegradable ¿A qué Se refiere A que no hay Revisiones Previas De informes De voluntariado Puede Explicar Por favor Si Había visto Ya Esa Pregunta Es Específicamente A que Algunas veces Nos han Mandado El informe Pero con la Intención De que Nosotros Lo Revisemos Le demos Alguna Retroalimentación Y realmente Para eso Nosotros Recibimos Mucha Cantidad De informes Al año Y para Nosotros Es una Inversión De tiempo Se podría Decir Porque no Es pérdida De tiempo Pero No es El enfoque De los Compañeros Además Somos Muy pocos En la Comisión Como para Hacer Ese Trabajo Así Que Se motiva Que los Estudiantes Tomen Su papel Como Profesionales Sobre todo Muchas Gracias Acá Preguntan En el Caso De los Epecistas Que tienen Pendiente La fase De ejecución Pueden Ejecutar A través De la Plataforma Y fue Algo Que Comentábamos Que Si un Epecista Se quedó En la Fase De ejecución La La idea Es que Esta fase La pueda Llevar a cabo Desde la Virtualidad Cumpliendo Siempre Con la Documentación Requerida Si Los Alumnos Deben Hacer Entrega Del Proyecto A la Institución Pueden Hacerlo De manera Virtual Preguntan Por acá Alex Santos Solo Habilite Su micrófono Alex Perdón Muy bien Ahí está Sí Los estudiantes Pueden Pueden Continuar De manera De manera Virtual Y si No han Iniciado Pues también Lo pueden Hacer De manera Virtual Acá Que Tal vez La 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 Luvia Nos pueden Dar Una Mano Acá A partir De la Experiencia Y de lo Que ellas Comentaron Dije Perdonen Una Consulta ¿Cuánto Tiempo Tenemos Para Finalizar El Informe De EPS Entiendo El Proceso De Asesoramiento Del ¿Cuánto Tiempo Tiene Cada Cada Catedrático? Bueno Yo diría Que eso Es Parte De Lo que Tiene Que Llevar El Asesor El Asesor Es Que Tiene Que Tiene Tiene Que Que Tardarse Mucho También Hay Quienes Pasan Año Y Medio Un Año Dos Años Pero Tampoco Los vamos A dejar Que Pasen Mucho Tiempo Entonces Si Se Sugeriría Que Fuera Lo Más Pronto posible No Más De Un Año Porque Entonces Pierde Todo Lo Que Se Ha Hecho En El Proceso Disculpe Licenciado Juan Pablo Tal vez Para Completar Algo Que Se Me Escapaba También Eso Hay Que Considerar De Acuerdo Al Tipo De Estudiante De EPS Que Se Haciendo Porque Si El Estudiante Es Estudiante Del Noveno Ciclo Eso Lleva Sus Procesos Porque En El Noveno Ciclo Solo Puede Hacer Una Parte Solo Puede Constitución En El Décimo Ciclo Tiene Que Hacer Su Fundamentación Teórica Y Su Plan De Acción Y O sea Que Ahí Prácticamente Ya Lleva Un Año Y Es De Acuerdo Porque El Noveno Ciclo Si Va Bien Estructurado Entonces Ya La Ejecución Y La Evaluación La Puede Hacer Ya Pero Ya Cuando Tenga Su Cierre Pésimo O sea Que Ahí Prácticamente A Pura Ley Va A Tener Que Llevarse El Año Y Medio Y Si No Logró Hacer Su Voluntariado En El Primer Año O sea En El Noveno Ni En El Décimo Ciclo Entonces Va A Tener Que Esperar De Mayo A Junio Para Finalizar En El Siguiente Año Porque Como El Voluntariado Se Puede Hacer En Cuales Quiera De Las Etapas Entonces Si Es Del Noveno Ciclo Tiene Que Ir En Marcado A Los Tiempos De Acuerdo A Lo Establecido Por El Normativo Ahora Cuando Es Estudiante De Cierre Si Máximo Año Y Medio Y Si No Tiene Que Actualizar Muchas Gracias Muchas Gracias A los Compañeros Por Sus Preguntas Aquí Tengo Otra Que Dice ¿Aceptarán Proyectos Físicos En Apoyo A La Administración Y La Carrera De Administración Educativa Tales Como Organización De Oficinas Aparatos Virtuales Etcétera Afines A La Cartera Preguntas Si Se Aceptan Proyectos Físicos Si No Yo Diría Que Si No Le Genera Ninguna Polémica Y Puede Socializar Lo Físicamente Y No Le Genera Ningún Problema Por La Situación Que Estamos El Riesgo De COVID Bueno Pues El Normativo No Establece Limitantes En Cuanto Presentarlo Físicamente Perdón Yo Entiendo En Esa Pregunta Alex Santos Que Va Enfocada A Entrega De Materiales Físicos O De Computadoras Y Eso Que Decía En La Pregunta No Tal Vez Del Documento En Físico Sino Que Si Pueden Ellos Hacer Entrega De Algo Físico Para Una Institución Un Proyecto De Productos Un Proyecto De Productos Bueno Pues Es que Los Proyectos De Productos No Son De La Especialidad Si El Proyecto Tiene Que Ser Un Proyecto De De Acuerdo A La Especialidad Y No Nos Podemos Perder En Eso Si Estamos En Un Proyecto De Administración Educativa Tiene Que Ser Un Proyecto Administrativo No Solo Voy A Donar Una Computadora Y Ese Es Mi Proyecto Eso No Es Un Proyecto Ok Aquí Tenemos Otra Pregunta Dice El Informe De Voluntariados En Vía Grupal Pregunta Perdón ¿Lo puedo repetir? Si Si el Informe De Voluntariado Se Envía De Forma Grupal Pregunta Y También Había Otra Pregunta Respecto A La Cantidad De Estudiantes Que Se Pueden Conformar Los Grupos Para Llevar A El Voluntariado Se Sugiere Que Se Sugiere Que Hagan Grupos No Mayores De Diez Personas ¿Verdad? Diez Epesistas Para Realizar Su Informe Lo Pueden Hacer También De Manera Individual Si Alguien Puede Trabajarlo Individual Lo Pueden Hacer También Y Pues Si Grupos No Más De Diez Para Que Tengan Realmente Incidencia En La El El Documento Perfecto Acá Pregunta Andric Santos Dice Si la Institución Donde Está El Epesista Pide Que Los Talleres A Realizar Sean Presenciales Aduciendo Que Cumplen Con La Normativa De Sanidad Y Distanciamiento ¿Podemos Permitirlo? Bueno Pues Yo Considero Que Ahí Tendríamos Que Ver La Situación De De La Institución A Ver Si Efectivamente Se Está Cumpliendo Con Los Lineamientos Establecidos Por El Gobierno Central Pero Yo Diría Que Eso Es Criterio Del Asesor Tendríamos Que Ver La Situación En La Que Está A ver Tanto Del Criterio Del Asesor Como La Voluntad Del Epesista ¿Verdad? Porque Tampoco Ni Podemos Obligar A Nadie Ni Negarle A Nadie ¿Verdad? Porque Si Si Está Violando La Ley ¿Qué Pasa Con Los Epesistas Que Se Habían Ubicado En Sus Instituciones En Los Primeros Meses Del Año Pregunta Yo Creo Que Esa Respuesta La La De Usted Licenciado Juan Pablo Cuando Indicaba De Que Si Los Estudiantes Iniciaron De Manera Presencial Pueden Continuar De Manera Virtual Siempre Y Cuando Van A Tener Que Hacer Una Reestructuración De Los Objetivos O Analizarlos De Manera Virtual Preguntan Acá Los Estudiantes De La Carrera De Derechos Humanos Pueden Realizar Su EPS En Establecimientos Educativos Yo Diría Que Yo Diría Que Podría Ser Siempre Y Cuando La El Curso O La Clase Tenga Que Ver Con Derechos Humanos Ahora Si No Pues Tendrían Que Buscarse Instituciones Que Tengan Que Ver Con Derechos Humanos Pero En Educación Se Tratan Esas Temáticas También Acá Hay Una Pregunta Que Me Parece Muy Importante Respecto A La Función De Los Revisores Como Revisores No Podemos Solicitar Que Realicen Cambios En Sus Trabajos Únicamente Nos Debemos Delimitar A Ver Situaciones De Estructura Reacción Y Ortografía Es Así Efectivamente Si Yo Creo Que Si Pedimos Que Reestructuren O Vuelvan Prácticamente A hacer El EPS Porque El informe Está malo Creo Que No Daría Tiempo El Mes Entonces Ahí Hay Un Artículo Que Donde Norma Las Funciones Del Revisor Y Establece Verdad Que Solo Se Pueden Hacer Observaciones En Cuanto A Estructura Y Situaciones Ahí Lo Establece El Normativo Yo Diría Que Si A Mí El Revisor Me Dice Que Cambie Prácticamente Todo Mi Informe Que Lo Hagan Entre Un Mes Creo Que No Lo Voy a Poder Hacer Entonces Yo Creo Que Si Nos Quedamos Ahí Pero Para Ampliar Lo Que Dice Licenciado Santos Yo Creo Que Ese Es Uno De Los Cambios Que Se Están Realizando Para Por Los Tiempos Que Ahora Se Están Solicitando Entonces Yo Diría Que Tal Vez Como Sugerencia Si Tienen Alguna Sugerencia Que Lo Hagan Por Escrito Y Pues Se Puede Tomar Obviamente Alguna Sugerencia Pero Por Cuestión De Tiempo No Se Puede Volver A Reestructurar Un Informe Para Poderlo Tomar Como Que Bueno Esto Está Malo Y Lo Voy A Hacer Para Eso Ya Tiene Un Asesor El Revisor Pues Si Se Limitaría A Eso Que Se Le Está Solicitando Según Lo Que Se Está Normando Ahora Muchas Gracias Muchas Gracias Ligorfa Acá Preguntan Para Los Encargados De Medio Ambiente Ya No Se Manda El Plan A Guatemala Para Su Aprobación Ya No Es Directa De La Siembra Y De La Actividad Educación Ambiental Antes Si Se Pedía Porque Era Para Verificar Que Se Estuvieran Haciendo Bien Las Cosas Ahora Ya No Es Necesario Con Que El Asesor Tenga La El Conocimiento De Lo Que Están Haciendo La Planificación E Ejecución Y Evaluación Es Suficient Se Esperaría Solo La Entrega Del Informe Aquí Es Algo Que El Licenciado Santos Ha Reiterado Dice Cuando El Estudiante De Octavo Ciclo Puede Y Da Inicio Al EPS ¿Cuáles Son Las Fases Que Debe Realizar? Bien Yo Creo Que Lo Ya Lo Indicamos ¿Verdad? Entonces De repente No Lo Había Escuchado Cuando Hice La Pregunta Solo Recordarles A los Compañeros Que Allí Está Siempre El Enlace Para Que Ustedes Puedan Descargar Tanto La Presentación Como El Extracto De La Guía Que Se Hizo Dice Por Acá Disculpen Una Pregunta Yo Hice Mi Propedautica El Año Pasado Pero Ya No Ingresé Papelería Para Para Realizar Mi EPS Y Estaba Escuchando Que Tiene Validad De Un Año Yo diría Que Si Ya Está Por Vencer Es Bueno Que Actualice Su Propedautica Porque Si no Se le Va Vencer En Pleno En La Plena Ejecución De Su EPS Entonces Si Prácticamente Ya Tiene Diez Més De Vigencia La Propedautica Cuando Va Iniciar Su EPS Va De Toda Manera Va A Tener Que Hacer Su Actualización Pues Vean Compañeros En Realidad Agradecerles Muchísimo A ustedes Su Asistencia Virtual A la Licenciada Luvia A la Licenciada Orfa Por Aceptar Esta Invitación Del Departamento De Extensión Para Operar En Estos Procesos De Inducciones Para Asesores Y Revisores Y A la Licenciada Roberta Por Todo El Apoyo Respecto Al Voluntariado A Ligia Miranda La Licenciada Ligia Miranda Por El Apoyo Técnico Siempre Muchísimas Gracias Ligia Muchísimas Gracias También A la Licenciada Carla Valdés Y Muchas Gracias A Licenciado Santos De Jesús Dávila Director Del Departamento De Extensión Me Informan Que Ya Está Habilitado El Enlace Electrónico Para Que Ustedes Puedan Registrar Su Asistencia Y Así Tener Su Constancia Compañeras Y Compañeros Y Reiterar Esto Que Nosotros Estamos Para Servirles En Este Proceso Que Para Algunos Ya Es Usual Para Otros Puede Que Sea Completamente Nuevo Pero La Idea Es Darles La Mayor Cantidad De Insumos A Cada Uno De Ustedes Para Llevar El Trabajo De La Mejor De Mi parte A Agradecerle Nuevamente A Cada Una De Las Compañeras Y Al Licenciado Santos Por Su Participación Y Por Su Colaboración Y Que tengan Todos Ustedes Muy Buenas Tardes Muchas Amable Muchas Gracias Buenas Tardes Muchas Gracias Por La Invitación Feliz Tarde Para Todos Mi Agradecimiento Y Por Supuesto Mi Felicitación A Los Compañeros Que Participaron Como Disertantes En Esta Tarde Salud Buena Tarde Gusto Saludarles Vemos Feliz Tarde Muchas Gracias